Saludos hermanos y hermanas, feliz de estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios, dando gracias al Padre por este día, por nuestra vida, gracias a Medios de la Vida, por la oportunidad de estar por aquí compartiendo esta reflexión que traemos este día. Hoy traemos una reflexión bien interesante y se trata del día a día de nosotros, que es nuestro trabajo, nuestra vida en el trabajo, cómo nosotros nos vamos manejando en el trabajo como cristianos. Es importante que nuestra vida como cristianos se refleje en todas nuestras áreas, no solamente cuando estamos en el templo, sino también cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, porque es un tiempo bastante largo que duramos ahí de nuestro día, más de ocho horas, y compartiendo con personas todos los días. Entonces, cuando somos cristianos, debemos demostrar también en el trabajo esa vida que debemos llevar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo como Cristo quiere que nosotros vivamos. Nos recuerda Colosenses, aquí el apóstol Pablo, en Colosenses, nos dice, Lo que hagan o tengan que hacer, háganlo de corazón, como sirviendo al Señor y no a hombres. Bendecidos de que el Señor los recompensará dándole la herencia prometida. Convencidos de que vamos a tener una recompensa, lo que vayamos a hacer, hacerlo para el Señor. Muchas veces cuando estamos en el trabajo, al tratarse de un ambiente en cierta forma de competitividad, solamente pensamos en lo que nosotros queremos, en nosotros mismos, hacia dónde queremos llegar, queremos crecer como profesionales, queremos crecer económicamente, y vemos el trabajo como un medio para esto, para tener cómo pagar las facturas y nada más. Pero viviendo una vida de cristianos, debemos también reflejar ese amor de Dios con nuestros compañeros, que nosotros seamos en el trabajo esa persona a quien nuestros compañeros o en quien nuestros compañeros piensen al momento de querer encontrar una persona que le pueda dar un consejo, que lo pueda ayudar, guiarlo en alguna situación, que no tenga miedo de relacionarse con nosotros, porque a veces tenemos unos temperamentos, ese temperamento que tenemos no nos permite que las personas se acerquen a nosotros y no reflejamos para nada esa vida como cristiano o esa vida que llevamos en la iglesia, porque a veces somos un personaje en la iglesia y somos un personaje cuando estamos en el trabajo. Entonces, según nos dice aquí la palabra, todo lo que hagan, háganlo para Cristo, no para hombres, sino pensando en que el Señor me está mirando, en que cuando yo me convierto en cristiano, comienzo a vivir una vida nueva, comienzo a vivir una vida de fraternidad, donde yo refleje que tengo a Cristo en mi vida. Y eso debo hacerlo también en el área de trabajo. Muchas veces estamos trabajando y por el día a día, por los afanes, por el estrés, muchas veces en nuestro comportamiento, en nuestra relación con los demás, no dejamos llevar por la fricción, no dejamos llevar por el tiempo y laceramos las relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Es importante que tengamos pendiente que, aunque a veces la hora, el estrés, la carga de trabajo, el mismo tipo de trabajo muchas veces que estamos realizando, nos hace que nos salgamos un poquito como de control, pero debemos estar pendiente que eso es parte de nuestro crecimiento como persona, de nuestro crecimiento también como cristiano. Y que lo que la palabra nos envía, lo que nos dice, lo que nos pide, es que en todo momento mantengamos esa vida de tranquilidad, esa vida de paz, esa vida de amor, con nuestros compañeros, ya sea con nuestros líderes, dependiendo de la posición que estemos desempeñando, que estemos desarrollando en ese momento. A veces somos líderes y se nos olvida que estamos trabajando con un grupo de personas y muchas veces el mismo estatus, todas las facilidades que nos da el cargo, nos olvidamos un poquito, inclusive siendo cristianos. Esto me recuerda un momento determinado cuando yo estaba trabajando en una empresa, había una persona en un departamento X que tenía un temperamento que uno lo pensaba dos veces antes de llegar a él y si pasaba frente a su departamento, uno estaba que no quería ni siquiera que lo vieran, por la forma de vivir, por cómo era. Y lo más que me llamó la atención es que en un momento determinado yo estaba en una actividad de la iglesia y me lo encuentro, me encuentro con esa persona y no sentado en un banco, estaba dirigiendo parte de la actividad que estaba sucediendo ahí. Y yo me sentí muy turbada, me sentí, wow, pero esta no es la persona que yo estoy viendo. Si es una persona cristiana y cómo en el área que yo lo conocí, o que interactuábamos en el área laboral, era otra persona totalmente diferente. Y eso me dejó a mí tremenda enseñanza, que debemos tener un camino siempre recto, un camino de acuerdo a lo que el Señor nos pide, que no debemos ponernos personajes. En el trabajo tenemos un personaje, en la casa otro personaje, en la calle otro personaje. Entonces, cuando somos verdaderos cristianos, debemos desarrollar esa vida cristiana en cualquiera de las áreas. Es importante que cada uno de nosotros veamos nuestra vida desde afuera. Es decir, cómo me estoy comportando. Yo soy una persona que en el lugar, en el área de trabajo donde yo me desempeño, me ven como una persona cristiana, me identifico como esa persona. Esto no significa que yo deba estar predicando, solamente hablando de la palabra y todo eso. Es con hechos, es mi comportamiento, es mi forma de ser. Es la que va a hablar de qué tanta fe o qué tanto he crecido como cristiano. La Biblia tenemos diferentes personajes que se desempeñaron muy bien en el trabajo que se les presentó. En su momento, recordemos a José. Cómo José fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. Y cómo José logró escalar, logró llegar a ser gobernador de Egipto. Y en su trayectoria también se vio en momentos difíciles, que inclusive fue a la cárcel. Y en ese momento, cuando él estaba en la cárcel, ese tiempo que duró esos dos años, más o menos, él se desempeñó en el trabajo que tuvo que hacer ahí, que eso lo ayudó a salir de ahí. Pero lo importante es que José siempre tuvo pendiente agradar a Dios. Siempre tuvo pendiente que el Señor era su guía, el Señor era su norte. Y lo más importante para él era no cometer ningún tipo de pecado, no desagradar a su Dios. Y cuando estamos nosotros en el trabajo, también debemos tener pendientes aparte. No debemos desagradar a Dios, que nosotros seamos ofrenda viva en medio de nuestros compañeros de trabajo. Hay muchas formas de nosotros, manejarnos de nosotros, demostrar que somos cristianos en el trabajo. Siendo una persona humilde, siendo una persona compasiva, siendo una persona dispuesta a ayudar, una persona positiva. Con buenos tratos con los demás, viendo nuestro trabajo, como dice aquí en la palabra, como si estuviéramos haciéndolo para el Señor, porque es para el Señor que lo estamos haciendo. Pero muchas veces se nos olvida esa parte. Es importante que cuando nosotros lleguemos o estemos trabajando, estemos desempeñando cualquier función, que nosotros nos acordemos de quiénes somos. Esa identidad como cristiano. ¿Qué me pide el Señor? Y sobre todo, revisarnos. Sobre todo, ver cómo nosotros nos estamos comportando. ¿Quién soy yo? ¿Estoy trabajando de acuerdo a lo que el Señor me pide? ¿Estoy dando lo que el Señor quiere que yo dé? ¿Por qué esa persona que yo soy es parecida a Jesús? Y sobre todo, pensar en esas situaciones, porque en el trabajo se presentan muchas situaciones que nos ponen a prueba, son retos, son desafíos en la convivencia. Porque, como decía al principio, es en un ambiente competitivo, donde se manejan muchas emociones de todo tipo. Entonces, cuando yo estoy en el trabajo, también debo tener esa parte pendiente. ¿Cómo me estoy desempeñando como cristiano en mi área laboral? Esto es una de las responsabilidades que tenemos como cristianos. ¿Cómo es mi desempeño? Pero para yo poder darme cuenta de eso, yo tengo que venir a la palabra. Tengo que venir a la oración. Tengo que escuchar ese feedback, esa retroalimentación que me van dando con relación a mi desempeño como persona, con relación a mi desempeño como empleado. Porque muchas veces, cuando sale ese resultado, esas evaluaciones como empleado, muchas veces no estamos de acuerdo con esas evaluaciones, porque entendemos que no fueron justas. Pero eso se debe a que nosotros no nos hemos detenido a ver cómo yo me estoy desempeñando. Yo estoy haciendo, estoy cumpliendo con mi deber 100% como debo para lo que me contrataron. Porque muchas veces nos olvidamos de esa parte. ¿Para qué yo fui contratado? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y eso es parte de la responsabilidad cristiana. ¿Mis funciones las estoy cumpliendo de acuerdo a mi descripción de puesto? ¿Estoy cumpliendo esas funciones? ¿Al momento de yo desempeñar esas funciones, las estoy haciendo con amor? ¿Estoy dando lo mejor de mí en cada entrega? Es importante cuando estamos, una de las formas de que nosotros podemos demostrar en nuestro trabajo cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana es cómo yo estoy colaborando con los que están a mi alrededor. Muchas veces nos enfocamos solamente en desempeñarme bien, en cumplir con mi trabajo. Y mi hermano que está al lado, no le doy mucha importancia. No me aseguro en qué lo puedo ayudar. Tampoco el resultado de mi trabajo. Si, por ejemplo, yo tengo que entregar algún reporte en una hora determinada, un día determinado, y yo no entrego ese reporte, cómo yo estoy estorbando el trabajo del otro, cómo yo no estoy colaborando para que esa cadena de servicio siga fluyendo de la manera correcta. Cómo mi comportamiento como empleado, como cristiano, afecta el desempeño y el desenvolvimiento de los demás y el desenvolvimiento de la empresa para la cual yo estoy trabajando. Y esto es parte de también colaborar, colaborar con nuestros compañeros, conocer todo lo que esté a nuestro alrededor, en nuestro departamento, porque no necesariamente tengo que estar siendo intrusivo con la posición de la otra persona, pero conocer cómo impacta mi trabajo, cómo impacta la calidad de mi trabajo. Y todo eso es parte de esa responsabilidad cristiana, de cómo me desempeño como cristiano. A veces queremos crecer en la empresa, queremos avanzar, queremos escalar, queremos mejores sueldos, pero a la hora de mirar nuestro desempeño, si nosotros comenzamos a desempeñarnos como cristianos, se va a reflejar en esos resultados del trabajo. Y cuando yo tengo buenos resultados en el trabajo, es más probable que yo pueda crecer, que yo pueda seguir echando hacia adelante en el trabajo y en la vida también cotidiana. Y nosotros también, en el caso de los que somos padres, somos hermanos, somos miembros de una familia, miembros de una sociedad, somos ejemplo. Hay que ser ejemplo, hay que ser ejemplo. Si somos padres, ser ejemplos como padres de la responsabilidad en el trabajo, del amor al trabajo, del amor a nuestros compañeros, de nuestro diario vivir, de llevar esa vida cristiana al trabajo. Si no soy padre, pero soy miembro de alguna familia, soy un compañero, soy ese hermano, porque la palabra nos dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento. Una forma de yo poner en práctica ese mandamiento como cristiano, es amando a esos que están a mi alrededor, ayudándolos, apoyándolos. A veces hay personas que están estancados en el trabajo, que no entienden bien, que necesitan una ayuda, necesitan un apoyo. Mirar al que está al lado, mirar a ese que no está teniendo buenos resultados, acercarnos, ver en qué lo podemos ayudar. Si nosotros vemos que está cometiendo algún error, con amor, con fraternidad, con compañerismo, acercarnos y apoyarlo en lo que nosotros pudiéramos apoyarlo. Todo eso es parte de ese desempeño como cristiano en nuestra vida laboral. Nos dice también por acá el apóstol Pablo, en Mateo, perdón, tenemos por aquí, en Mateo nos dice, ustedes han oído, porque les digo, perdón, que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La forma de obrar, cómo nosotros vamos obrando, y eso es parte del trabajo que debemos ir haciendo para entrar al reino de los cielos. El trabajo que nosotros vamos desarrollando, que vamos desempeñando en esa vida laboral. Y esa vida laboral no necesariamente es el momento en que estamos viviendo. Nosotros vamos formando, creando un camino. Y como leímos acá, al principio, en Colosenses, cuando nosotros tenemos esa vida cristiana, ¿qué pasa que el Señor nos premia si nosotros cumplimos con amor, con entrega, con servicio, con dedicación, viviendo y haciendo todo para la gloria de Dios, trabajando como si fuéramos empleados de una empresa del Señor? Así es que tenemos que verlo. No que trabajo para equicompañía, sino que es un trabajo que el Señor me puso en las manos. Porque, ojo, nosotros en esta tierra somos administradores de nuestros hijos, los hijos que el Señor nos pone en las manos. Nos los da para que nosotros seamos los administradores, administradores del dinero. Y también en nuestro desempeño laboral, nos da ese empleo para que nosotros lo administremos, para que nosotros vivamos esa etapa de nuestra vida, que es nuestro día a día, hasta que nos jubilamos, de cara al Señor, viendo cómo el Señor se comportaría en X situación que se presente. Porque, como decía anteriormente, se presentan muchos retos en el área laboral. Entonces, es un camino que nosotros vamos recorriendo. Porque hay muchas áreas de nuestra vida y el Señor nos entrega responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es nuestro trabajo. También el fruto de nuestro trabajo, ese dinero que nosotros le vengamos a través de ese trabajo. ¿Nos acordamos del Señor? ¿O solamente vemos el trabajo como un medio para yo lograr lo que yo quiero? Muchas veces pedimos al Señor ese empleo, pedimos al Señor ese trabajo que necesitamos. Y cuando ya tenemos ese trabajo, entonces hacemos lo que queremos, lo que se nos ocurre. Solamente pensamos en nuestras necesidades, en la diversión, en cubrir mis necesidades físicas. Pero muchas veces no nos acordamos que ese trabajo el Señor nos lo dio y que también debemos colaborar con otros, colaborar con la obra del Señor, con los resultados de ese empleo que el Señor nos ha facilitado. Nosotros somos, como decía anteriormente, administradores de ese empleo, administradores de esos bienes que nosotros vamos logrando a través de ese trabajo. Y todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, viviendo esa vida de comunidad, viviendo esa vida de fraternidad, sabiendo que nosotros vamos a dar cuenta en un momento determinado sobre esas responsabilidades o ese empleo que el Señor nos puso o ese negocio que el Señor nos haya puesto. Nosotros somos administradores y vamos a dar cuenta también de esto. Y que también hay personas que nos están mirando. Nosotros somos ejemplos para otros. Como decía, como padres somos ejemplos para nuestros hijos. Como entes de la sociedad somos ejemplos. Y esa es una oportunidad donde nosotros vamos a demostrar nuestra integridad. Donde vamos a demostrar que somos personas honestas. Porque muchas veces se presentan oportunidades que no son las más recomendadas. Y nos olvidamos y solamente vemos la parte del dinero y comenzamos a trabajar en esa determinada función que muchas veces no es del agrado del Señor. Y que como cristianos debemos tener eso siempre pendiente. ¿Al Señor le agrada ese trabajo que yo estoy desempeñando? ¿Yo estoy trabajando para la obra del Señor a través de este trabajo? ¿En algo yo contribuyo que sea bueno? ¿O yo en este trabajo lo que voy a contribuir para el deprimento de otras personas? Entonces, es importante que también tengamos esa parte pendiente. De que el trabajo desde el inicio del mundo nos ha acompañado y nos va a acompañar mientras estemos aquí en esta tierra. Pero es importante que nosotros sepamos que siempre estamos siendo vistos bajo los ojos del Señor. Que cada cosa que vamos haciendo, todo lo que hacemos en esta vida, señores, tiene consecuencias eternas. Y también el trabajo entra dentro de esa parte. Una forma también de ver cómo nosotros podemos colaborar, cómo nosotros podemos contribuir, cómo nosotros podemos demostrar nuestra vida cristiana en el trabajo, es siendo solidarios. En un momento determinado, en una de las empresas que elaboré, teníamos esa dinámica de trabajo. Con mucha demanda, con mucha fraternidad, donde si llegaba la hora de irnos y teníamos una responsabilidad y ya algunos habían terminado de esa responsabilidad y otros todavía no. Nosotros colaborábamos con esa persona para que también terminara y se fuera. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestro trabajo, terminamos y nos marchamos y nos olvidamos de en qué condición están las demás personas. Cada cosa que nosotros hacemos es para la obra del Señor. El Padre siempre estará ahí con nosotros, siempre mirando la palabra de Dios, siempre colaborando para que nuestro trabajo sea el desempeño que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pidamos al Señor que nos ayude a ver con claridad cuáles son nuestras responsabilidades, que nos ponga amor en nuestro corazón para dar a nuestros compañeros de trabajo. Que tengan una feliz resto del día.